Hola chavales bienvenidos a mi canal soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo porque si ya lo habéis visto la mediatura el capitán américa zombie es real es real y es que le tengo que dar las gracias a la cuenta de twitter de quitvacuo que publicó el siguiente tweet repetimos no es un simulacro los parques disney ya han sido invadidos por el virus zombie steve rogers fue la primera víctima y aquí le tenemos a steve rogers capitán américa zombie que ya vimos este personaje en la serie de what if en la serie de what if ahí con mi inglés de wisconsin y vemos que está re chulísimo pero sólo esta imagen no yo ya he hecho la labor de ratón del internet y he llegado a esta noticia como podéis observar esto ha acontecido en los parques disney en california donde está el campus de marvel avengers y con esto del halloween y estas cosas pues y además con el capítulo de what if pues han aprovechado para sacar un meet and greet con el capitán américa zombie vamos a verle en acción fijaros cómo se mueve es que mola un montón mola un montón estos son vídeos que he encontrado en twitter y grita y todo a que mola de chavales pues yo lo tenía que enseñar bueno disney lo ha presentado así esto es un ticto y como vemos aquí hay más imágenes de usuarios hay otro vídeo obviamente está la cuerdecita para que no te acerques a él porque cuidado que te infecta porque sabemos que hay un virus zombie vamos a ver la fuente de este tuit fijaros cómo se mueve y lo bien que está con las botas con el escudo con esta goma del casco quitada el brazo que parece roído está espectacular aquí vemos más fotos fotos que le han tomado hay muy poquita información en internet sobre esto pero aquí el danix os la trae fijaros fijaros cómo luce con la estrella en el pecho con el traje clásico de los marvel zombies es que me encanta bueno y vosotros qué opináis podéis dejar vuestra opinión en los comentarios y si os gustan este tipo de vídeos dejad un buen like suscribiros si no lo estáis no olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo y cuidado con los zombies chau chau